San Agustín Soy Enrique Igaz de los Agustinos Recoletos y me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles sobre San Agustín y una obra suya llamada De Baptismo, sobre el bautismo. Si situamos esta obra en su contexto nos encontramos hacia el año 400-403, donde San Agustín se encuentra inmerso dentro de una polémica sumamente fuerte con los donatistas. Los donatistas eran una iglesia cismática del norte de África que pensaba y que afirmaba que eran los únicos santos, que pensaba y afirmaba que los sacramentos solamente eran válidos dentro de su propia iglesia, presentando a la iglesia católica como la iglesia de los traidores, como la iglesia que había fallado en el momento de la persecución. El donatismo nace después de la persecución de Diocleciano, hacia el año 311, cuando hay que elegir un nuevo obispo de Cartago. Se va a elegir un primer obispo, el obispo llamado Ceciliano, que será rechazado por los donatistas, porque ellos decían que había sido ordenado obispo por un obispo que había sido un traidor, que durante la persecución no se había mantenido fiel. Por lo tanto rechazan a este primer obispo y nombran ellos a un segundo obispo de Cartago, llamado Mayorino. Aquí comienza esta división y comienza este cisma. San Agustín, dentro de esta obra de bautismo, presentará este elemento esencial sobre el primer paso para pertenecer a una iglesia, que es el bautismo. Pero también San Agustín reflexiona en torno al tema de los sacramentos. Los donatistas pensaban que quien había caído en la persecución quedaba fuera de la iglesia y si había sido sacerdote o si es sacerdote, perdía el Espíritu Santo. Por tanto, todos los sacramentos que pudiera confeccionar un sacerdote que había caído durante la persecución, había renegado de la fe, aunque después se hubiera podido arrepentir y se hubiera podido reconciliar con la iglesia, había ya perdido el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los sacramentos que pudiera confeccionar ese sacerdote eran inválidos. San Agustín sale al paso para decir que la fuente de la cual proceden todos los sacramentos no es el ministro, sino que es Cristo. San Agustín, por lo tanto, diferencia entre el ministro y la fuente de los sacramentos, que es Jesús. Presentándonos años más tarde, una frase para resumir esta doctrina suya, lo hace en su comentario, el Evangelio según San Juan, si bautiza a Pedro, es Cristo quien bautiza. Si bautiza a Judas, es Cristo quien bautiza. Independientemente del estado de gracia del ministro, el sacramento tiene un valor. San Agustín subraya este elemento contra los donatistas. Y en segundo lugar, San Agustín sale al paso de los argumentos de los donatistas, quienes volvían a hacer mención de San Cipriano. San Cipriano, en el año 256, en un concilio de Cartago, después de la persecución de Decio, una persecución también sumamente fuerte y sumamente astuta, porque iba dirigida también a los dirigentes de la iglesia y muchos de ellos cayeron. Ese concilio de Cartago decretó para el norte de África y para esa circunstancia que se volviera a bautizar a aquellos que habían apostatado en la persecución. Se aprobó un rebautismo en esa circunstancia, ad casum, por esa circunstancia de la persecución, a aquellos que habían caído en la persecución. Los donatistas querían prolongar estos usos de la Cartago del siglo III, prolongarlo en el siglo IV y hacerlo presentar como una costumbre de la iglesia católica. San Agustín hace ver que San Cipriano toma esa decisión movido por las circunstancias de su propia época, pero que el rebautismo no es una costumbre inveterada de toda la iglesia católica y que no hay que rebautizar, que el bautismo tiene valor por sí mismo y no se puede repetir. Cuando el bautismo se ha configurado válidamente, se han dado todas las circunstancias para que sea un sacramento válido, no hay por qué repetirlo. Pero subrará San Agustín una cosa más. El bautismo se recibe válidamente en todos aquellos que configuran el sacramento según las pautas de la iglesia católica. Por lo tanto, la iglesia católica, pero también las iglesias cismáticas. Pero el sacramento no comenzará a dar sus frutos hasta que no se pueda renovar dentro de la iglesia católica, hasta que no se regrese a la iglesia católica. Por lo tanto, hay una validez, pero hay unos frutos del sacramento. San Agustín marca esta diferencia teológica para la teología sacramental hasta el día de hoy dentro de este libro del debautismo. Recordando que sí, los donatistas configuraban y daban el bautismo válidamente, pero que los frutos de este sacramento no comenzaban a ser válidos y ciertos hasta que no se volviera la unidad de la iglesia católica. San Agustín, que ella reflexiona sobre la importancia de los sacramentos especialmente en esta obra tan interesante sobre el bautismo dedicada a todos los católicos que tienen que vivir en este contexto de una iglesia dividida y de una iglesia cismática invitándonos a nosotros a valorar y agradecer el don de nuestro bautismo. Soy Inequidad de los Agustín Orecoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.